La original ha vuelto otra vez con un different style Igualmente de agresiva Porque no tengo nothing de pasiva Se escucha lo que traigo Finame año Budi, 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 ya llego queribel Muevete a mi ritmo y báilalo bien Budi, 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 ya llego queribel Muevete a mi ritmo, la arte Yo no vengo de la Armada ni tampoco de Bahama Vengo de un país pobre que se llama Panamá Y mi talento a todo el mundo yo le quiero demostrar No porque soy él no puedo improvisar Pues aquí yo te traigo reggae pa' bailar con pa' la mía Budi, 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 ya llego queribel Muevete a mi ritmo y báilalo bien Budi, 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 ya llego queribel Muevete a mi ritmo, la arte Yo soy la estampilla en el detrás de la rapeadora Me tienes que respetar porque ellas son mis seguidoras Cuando subo a la tarima ya me empiezan a clamar Me gritan queribel, tú eres number one Budi, 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 ya llego queribel Muevete a mi ritmo y báilalo bien Budi, 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 ya llego queribel Muevete a mi ritmo, la arte Sé como una estrella que ilumina y no se apaga Es como cantando, sigo y no termino Cuando tengo el ma y te digo soy un peligro Todas las improvisaciones que salen de mi boca Son creadas por esta servidora Me dicen agresiva porque no soy pasiva Sé como un muro duro que no se derriba Lara, mercy, man Budi, 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 ya llego queribel Muevete a mi ritmo y báilalo bien Budi, 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 ya llego queribel Muevete a mi ritmo, la arte Hay mucha rapeadora de hoy en día Sé como una estrella que han deseado de pararme y no han podido Hay mucha rapeadora de hoy en día Que han deseado de quitarme después de mirar No han podido, mucha rapeadora de hoy en día Sé como una estrella que han deseado de pararme y no han podido Hay mucha rapeadora de hoy en día Que han deseado de quitarme después de mirar No han podido Budi, 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 ya llego queribel Muevete a mi ritmo y báilalo bien Budi, 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 ya llego queribel Muevete a mi ritmo, la arte Yo no vengo de la Armada ni tampoco de Bahama Vengo de un país pobre que se llama Panamá Y mi talento a todo el mundo yo le quiero demostrar No porque soy ya no puedo improvisar Pues aquí yo te traigo reggae pa' bailar con por mí Budi, 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 ya llego queribel Muevete a mi ritmo y báilalo bien Budi, 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 ya llego queribel Muevete a mi ritmo, la arte Yo soy la champilla en el centro de la rapeadora Me tienen que respetar porque ellas son mis seguidoras Cuando subo a la tarima ya me empiezan a aclamar Me gritan queribel, tú eres no me aguacé Budi, 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 ya llego queribel Muevete a mi ritmo y báilalo bien Budi, 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 ya llego queribel Muevete a mi ritmo, la arte Cantada, soy como una estrella que ilumina y nos apaga Es como cantando, sigo y no termino Cuando tengo el maíz te digo soy un peligro Todas las improvisaciones que salen de mi boca Son creadas por esta servidora Me diste la agresiva porque no soy pasiva Pasen como un muro, la arte no se derriba La arte no es ese man Budi, 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 ya llego queribel Muevete a mi ritmo y báilalo bien Budi, 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 ya llego queribel Muevete a mi ritmo, la arte Hay muchas rapiadoras hoy en día Say what Que han deseado de pararme y no han podido Hay muchas rapiadoras hoy en día Que han deseado de quedarme, vete mirando a un poquito Mucha rapiadoras hoy en día Say what Que han deseado de pararme y no han podido Hay muchas rapiadoras hoy en día Que han deseado de quedarme, vete mirando a un poquito So Budi, 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 ya llego queribel Muevete a mi ritmo y báilalo bien Budi, 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 ya llego queribel